Para este ramo vamos a utilizar una rosa y acá tengo pimpollos, tengo 10 pimpollos, entonces vamos a utilizar una rosa, 10 pimpollos, los pimpollos que utilicé no son los grandes del tamaño de la rosa, sino los más, los que, el tamaño más pequeño. Vamos a utilizar una rosa mediana y un pimpollo pequeño. Vamos a utilizar pistilos, en este caso voy a utilizar en forma de rosa o algunos redondos, cinta encomada, hilo y básicamente esos serían los elementos principales para realizar el ramo de novia que vamos a estar haciendo. Bueno, lo primero que voy a hacer es tomar la rosa y adjuntarle todos los pistilos que querramos. En este caso voy a utilizar estas rositas y estos pistilos redondos. Los acomodamos en la medida que nos parezca, más altos, más de forma arbitraria, para que esto va a ser el centro del ramo. Una vez que los tenemos así, vamos a atar en esta parte todos los pistilos para que queden ajustados a la rosa. Bueno, entonces lo que hacemos es atamos, como ven acá, ya están atados todos los pistilos de la rosa que va a ir en el centro del ramo. Pueden poner todos los pistilos de la rosa que les parezca a ustedes. En este caso yo puse 6 rositas y 5 bolitas en tono amarillo. Ahora vamos a ir agregando las demás, primero tenemos que forrar toda esta parte que es el hilo, lo vamos a tapar con la cinta engomada y después vamos a ir adjuntando las demás flores. Bueno, lo que vamos a hacer antes de armar todo el ramo es barnizar cada una de las flores y de los ramulletes que tenemos acá. Para que mantenga lo que es la flor, para que todo lo que sea tierra no se pegue y es más fácil lavarlas o limpiarlas después. Entonces vamos a ponerle barniz. Yo en este caso utilizo barniz al agua de esta marca, pero puede ser semi mate, brillante, etc. Le vamos a poner a toda la flor y a todos estos pimpollitos. Así que con esto cubrimos y protegemos todas las flores. Vamos a hacer esto con todos los ramulletes. Incluso podemos hacer esto con lo que sería el tallo para que le dé brillo y también para preservarlo de todo lo que es la tierra, etc. Una vez que hacemos esto con todos los pimpollos lo dejamos secar y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de brillo a cada una de las flores antes de armar el ramo de novia. Bueno, una vez que ya le pasamos a todo el barniz, lo que vamos a hacer es usar lo que sería gibret o estos polvitos nacarados y vamos a ponerle, podemos aprovechar que todavía el barniz no está seco y vamos a poner con el dedo. Vamos a ir dándole un poco de brillo en las partes que nosotros querramos. Entonces le vamos a colocar un poco de nacarado en todas las flores. Esto es a gusto, le ponemos de forma arbitraria por donde nos guste que haya un poquito de brillo. Ahí se empieza a ver un poco el brillo que le va dejando este polvito. Esto lo compran en cualquier cotillón. Bueno, hacemos esto con todas las flores que querramos que tengan un poco de luz. Bueno, una vez que hacemos esto con todas, vamos a comenzar con lo que sería el armado del ramo. Bueno, entonces una vez que ya tenemos las flores como queremos, con el brillo, el barniz, recordemos que a la primer flor, a la rosa que va a ir en el centro, le agregamos pistilos de diferentes formas con florcitas o redondos y se los pusimos alrededor de la flor, lo atamos con hilo y lo forramos con cinta engomada. Ahora vamos a tomar uno de los pinpollos y vamos a comenzar a armar el ramo. Lo que vamos a hacer es ubicar el pinpollo abajo, un poquito más abajo de lo que sería la flor principal y vamos a ir ubicando los demás pinpollos, todos alrededor, rodeando lo que sería toda la rosa. Para ir viendo cómo va a ser el formato que va a ir quedando. Entonces vamos a ir rodeando toda la rosa y lo que yo les recomendaría es después de que más o menos tienen visto cómo va a ir el diseño del ramo, en este caso van a ir todos los pinpollos rodeando esta rosa, los vamos a separar y vamos a agarrar, tomar pistilos de estas rositas y se los vamos a atar alrededor de la flor en diferentes formas e incluso le podemos agregar una hoja y primero atamos esto y después atamos esto a la flor principal y así vamos rodeando toda la... el ramo. Voy a atar esto primero y después les muestro cómo se iría. Bueno, entonces lo que hice acá es hacer todos los ramilletes de los pinpollos en donde le adjunté pistilos de diferentes formas bueno, en este caso utilicé solo las rositas acá también utilicé pistilos de color rojo y armé todos los ramilletes de los pinpollos de esta forma poniéndole una hoja, pistilos de diferentes formas y colores para poder ahora armar lo que sería el ramo lo que hice fue armar de los cinco van a tener hojas y los demás los voy a poner más al centro una vez que ya atamos el primer ramillete y ya lo forramos vamos a ubicar el segundo lo que voy a hacer es dejar un mínimo espacio acá porque voy a crear todo el diseño hacia acá adelante entonces dejo este mínimo espacio acá para ir acomodando y que quede una puntita cuando armé con los demás pinpollos hacemos lo mismo ubicamos que esté un poco más abajo que la rosa principal y cuando ya decidimos dónde volvemos a atar y volvemos a forrar vamos a hacer lo mismo con los otros dos ramilletes voy a poner en total otros dos ramilletes de este lado y dos ramilletes de este lado con hojas y voy a dejar estos cuatro sin hojas que van a ir adelante para formar la punta entonces ahora atamos y forramos el segundo ramillete muy bien entonces lo que hice acá fue dejar ese pequeño espacio atrás acomode los tres pinpollos de este lado tres pinpollos de este lado con hojas y en este espacio que me sobra acá lo que voy a hacer es ubicar estos pinpollos que no tienen hojas de forma que me formen una punta siempre doblen un poco el alambre doblenlo para que puedan atar lo mejor para armar el ramo entonces de esa manera armamos una punta y una vez que estén atados vamos a acomodar mejor las rositas una vez que ya lo tenemos así lo atamos como hacemos con todo forramos y terminamos de acomodar ya las rosas y los pinpollos para que queden bien y le queden bien las formas muy bien así queda entonces el ramo terminado acá ven como le fuimos dando la punta le puse una hoja de más acá como para que no quede para que quede armonioso con todas las hojas y que termine en punta si no quieren que quede este vacío acá lo que pueden hacer es agregarles más más pistilos y para rellenar todos los espacios que deseen siempre estos pistilos son lindos para rellenar los ramos y así quedaría entonces el ramo terminado lo que hacemos generalmente es el tallo ponerle un poco de cinta ya sea de raso o cinta fantasía porque siempre le da un toque más delicado a lo que son los ramos y bueno esto sería para hacer un ramo con una mini caída nos vemos en el próximo video